Música Bien amigos, seguimos en el mercado de Cartabio y la preocupación de las amas de calza con respecto al incremento del precio del pollo sigue dándose día a día con tendencia a llegar a 11 o 12 nuevos soles el kilo y en estos momentos la encontramos a 9 soles hasta 10 nuevos soles en el mercado municipal de Cartabio vamos a recoger información por parte del presidente Don Moisés Hernández para conocer más al respecto del incremento del precio del pollo ¿Cómo está presidente? Bueno, hasta el día de ayer el pollo estaba barato al grado de que ya se estaba vendiendo a 6.90 el kilo para el día de hoy ha subido 10 puntos para el día de mañana sube 10 puntos más para pasado mañana muy probable que suba 10 puntos más es decir, la alza es segura ¿A cuánto estaría llegando la proyección? Me imagino que a pollo entero estaría llegando a unos 10 soles ¿A 10 soles? A 10 soles el kilo ¿Se disparan los precios? Sí, pero ha estado barato por buen tiempo ha estado barato ¿Cuáles serían las razones por lo que se está incrementando pues a paso ya acelerado? Por lo general las empresas aprovechan la fiesta saben que esta semana es una semana de consumo y es un paso para que ellos aprovechen que el pollo suba y también pues hay estos desvanes que hay las manifestaciones que se están también incrementando en todo el Perú Claro, eso también de una o de otra manera perjudica Podría afectar más Claro, puede que afecte más Por eso yo te estoy diciendo que por lo menos hasta Navidad 10 a 11 soles A 11 soles el kilo Así va a estar Así va a estar Si es de que no suba más Aquí en su puesto ¿A cuánto lo encontramos? Para hoy está a 7.30 Así es el puesto que más barato lo vende el pollo La ventaja es que se vende por mayor ¿Usted no tiene avícola? No, 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 yo compro a la empresa Yo compro a la empresa Se vende por mayor, se gana un poquito menos pero se vende más Esa es la única ventaja A 7 soles le encontramos el kilo 7.30 estamos comprando 7.30 Mientras que en otros puestos ya Al público está saliendo a 8.30 Algunos están a 10 ya Algunos puestos Hemos podido también registrar imágenes que en otros puestos está llegando a 10 soles Si, si, si Yo ahorita pollito entero lo tengo a 8.30 Ahorita Mañana que sube 10 más Pero ahorita algunos tienen a 10 ya Mañana lo tendrán a 11 me imagino Y eso que estamos hablando del pollo Que esa era la gallina, el pavo Aunque te parezca mentira La gallina está más barata que el pollo Está más barato La gallina grande Yo no tengo ya porque se acabó Está a 9 soles ¿Y por qué esa variación? ¿Cómo dice? Eso lo manejan a grasa Que de repente hay abundancia de gallina No sé Eso lo manejan a grasa La gallina está barata ahorita Muy bien Algo más don Moisés que quisiera agregar Bueno Que le pudiera decir al público En general tener paciencia y buen humor Seguir trabajando Ojalá Dios quiera que las cosas mejoren Para la tranquilidad de todos nosotros Muy bien Muy bien Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!